Yo soy el director de Obras Públicas de la Municipalidad de Formosa, el ingeniero Roberto Gioffre, y le comento los trabajos que estamos realizando desde el área. Estamos trabajando fuertemente en todo lo que es la recuperación de espacios públicos, tanto lo que son paseos saludables como la recuperación del casco histórico de la ciudad. En lo que respecta a la recuperación de los íconos históricos, se está ya pronto a habilitar lo que es la plazoleta del reloj y el cartel de Vivolini. Se está avanzando en eso ya bastante, se está trabajando en lo que es prueba de luces y prontamente se va a estar dando la buena noticia para dejar habilitados esos sectores. En lo que es recuperación de espacios, tanto saludables como comerciales, se está trabajando en el paseo San Martín, con la incorporación de juegos para el paseo, también la construcción de sanitarios. Lo mismo se está trabajando en todo lo que es el área del mercadito, con el embellecimiento de los parterres. Se está realizando una reconstrucción total de estos parterres con la incorporación de mobiliario urbano y luminarias. Y en lo que respecta a paseos saludables, se está trabajando sobre la avenida Pantaleón Gómez, con un paseo que se va a extender desde la calle Foteringan hasta la 25 de mayo, en esta primera etapa. Se inició también lo que es el paseo de la Juan Domingo Perón, que va a llegar hasta la Rotonda de la Virgen, en donde se va a hacer una plazoleta completamente funcional, con gimnasios y equipamiento urbano moderno. Y como siempre, trabajando en lo que es mantenimiento de la vía pública, con trabajos de bacheo en distintas zonas de la ciudad.